yo como están sean todos bienvenidos al peor canal de chile vamos a continuar mira que tengo más equipo de celestila pero vamos a continuar con este vale me gusta mucho incienso lento hermano me puse adicto al incienso lento que es muy bueno hermano aunque hay que ver es porque creo que ya se está poniendo conocido este equipo y generalmente te tiran el switching in al tipo dark de turno o shifu o titar recuerden que los tipos dark son inmune al al prankster vale o más que nada al ataque prioritario al prankster si al prankster ok a ver vamos contra estos japanis a juzgar por los caracteres hoy rey leque que está medio desaparecido a ver perdón bueno no sé por qué pica tanto la nariz sospecho que tengo alergia de primavera una vez más disculpen por el ruido vivo en pleno centro y ahora vamos con expector green no sé si llevar celeste o sea tienes cindy creo que por primera vez que dudo llevar celeste hilando sí sí podría funcionar podría funcionar ambas vamos allá vamos allá Ok, Urshifu Agua O sea que puede ser afectado por los taques de Pranaster que hagamos Interesante Podrá matar al Glastrier Perdón, no es Glastrier Podrá matar a Spectrier de 3 Golpe Oh, me lo dejó difícil este mené Va a pegar Shadow Ball Bueno, voy a pegar un Alarido porque no sé quién es Satch Puede ser el Jekbuton Y peguemos truco Al Urshifu, ¿vale? Al Urshifu Puede que sea Jekbuton, ¿eh? Así hace Tailwind, trae Free Switch a alguien Ya Sí, puede que sea Jekbuton Ok, con este va a ser último Recuerden que esto se activa a partir del próximo turno No es en tiempo real, como estamos acostumbrados Oh, es Choice Van ¿Saben lo que eso significa? Que tenemos a un Choice Van Grimm ¿Eh? Si es bueno, es malo Discrevo, o sea, solo podemos pegar choque anímico, ¿eh? Solo podemos pegar choque anímico De hecho nos salvó de morir ¿Quién evadió? Oh, oh, es Jekbuton Es Jekbuton Es Jekbuton Shit Es pego de Shadow Ball Este es malo Bueno Mi idea era quitarle a Satch también a Urshifu ¿Vale? Así cubría todo escenario Pero Es Choice Ja Le tenía la guayeta Esto no está muy bien, boys Esto no está bien Hay que ser Choice Van No puedo hacer esto, ¿no? No Ah, si puedo Pero me voy a quedar atascado Vale, vale, vale Vale, me parece Si puedo usar Fectils Pero me voy a quedar atascado Obviamente ¿Vale? Creo que Acepto esto Creo que he hecho Reflex Pero tengo Intimid ahí atrás La vendí en Activarle la Es que era claro El Jekbuton Era muy claro Ok Porque seguramente va a ser Max Steel Spike Y a Kugayeta, ¿no? Ok Con esto vamos a quemar al conejo Torimetai Qué malo Qué malo Porfa Ya, perfecto Podemos darlo vuelta Podemos darlo vuelta Ese 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 osito Es ultra lento Por el cienso lento Y Podemos agarrar Snowball ahí Con Celeste ¿Vale? Se puede cambiar Está quemado Vamos a elevar la speed Al Al Lando Y no tiró Max Aertrin El El Celeste ¿No? O sea El 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 Cinderace Ok ¿Qué nos podría complicar acá? Un crit Un crit Un hermoso crit No podría complicar acá Al Lando Al Lando Y también al Cindy O sea También a A Celestila Está En teoría Está a menos 3 Veamos Esto es Pokémon ¿Ok? Esto es Pokémon Y voy a tirar un Sword Dance Porque él debería tirar No estoy muy seguro Voy a tirar un Sword Dance Dame los 3 hermano Tengo miedo No voy a ver ¿Vale? Ustedes me dicen ¿Qué pasa? Es que hermano Le va a caer Un menso crítico Al Lando Quizá debí proteger Para estalear más Los turnos de Dynas Puedo proteger El próximo turno ¿Vale? Porque creo que en este turno Como no hay otro Pokémon Que me amenazca Que me causa amenaza Al lado de Cinderace O si tengo un Sword Dance Gratis ¿Cachai? Próximo turno Si que podría tirar Uy Jugó muy bien acá ¿Eh? Ah bueno bueno Igual voy a conseguir La La Beast Boost ¿Vale? No está mal Lo sacrificó este men Yo creo Que lo que hizo fue Esperar que se le salga Un crit Creo que le pegó A Celeste Está esperando el crit ¿Vale? Y luego Setear Telmen de nuevo Y luego destruirme Creo que le pegó A Celeste Viendo lo que hizo Si El culio está esperando Un crítico Está esperando un crítico Ah le pegó al Lando Vale 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 Con Sword Dance Ok Creo que deberíamos Deberíamos ser más Rápido que Cindy Perfecto Good Good A ver Vamos a revisar al Lando Porque en realidad No me acuerdo Que cuánto speed Le dio a este Lando ¿Vale? Sé que Sadaman Tiene speed Pero igual tiene un poco De bullies Vale Si se laggea Perdón Estoy sacando aquí La calculadora Hermano Espera ¿De cuánto alcanza Cindy? Bueno Da lo mismo En realidad Estamos jugando Ladder No más Voy a proteger Para Para asegurar ¿Vale? Porque en todo caso Es mejor pegarle En pequeño Tiro Lo que tengo miedo Es que tenga Quiet Voy a proteger ¿Vale? Una vez más Que nos sale El crítico Al Al celeste ¿Vale? Voy a proteger Para que se achique Y lo mato Nos aseguramos Ser más rápido Igual puede tener A Quiet No sabemos todavía Perfecto Perfecto Ya con esto Nos aseguramos De hospedar Al Cindy Good Good Ahora ¿Qué más tiene? El último Pokémon No lo ha mostrado Y supongo Que ahora tendrá Acceso A Sucker Punch ¿Vale? Ah Pero había hecho Tailwind Por hermano Vale Vale Con esto Le estableamos El Tailwind Se me había olvidado También Oye Ojo Que aquí Celesteira Puede que muera Pero ganamos Haciendo un Airquid ¿Cómo podríamos perder Nosotros? Que el Sucker Punch Le salga crítico Yo tengo que seguir Spameando esto Y tirar Airquid Veamos si le sale El Crit De Sucker Punch Al Lando Porque En teoría Rey LX No tiene como pegarle Al Lando Digo en teoría Porque igual Aprende Ancient Power Y creo que Algo normal Ahora se me está olvidando Hyper Beam Creo Tiene que pegarme Un Sucker Crit Al Lando Para que no logre Hacer Airquid Yo gano Haciendo un Airquid El problema es Que algunos Prefieren O Sucker O Iron Head El Loco pegó Max Steel Spike Así que seguramente No tiene Sucker Ok Lo expedió También a Rey LX Good Good Creí que Rey LX Era Max Speed No era Max Speed Rey LX ¿Vale? No era Este Lando No lo expediaba Estaba sacando La calculadora Y no lo expediaba Si Rey LX Era Full Speed Ok Vamos al próximo Vamos al próximo Podríamos haber perdido Si salían los Chris Que necesitaba el hombre Lando era la clave En este match Para Rey LX No lo uso mucho A Lando Pero contra Rey LX Viene muy bien Ok boys Vamos a jugar La última Otro Japanese Y esto ¿Qué es hermano? Uy Nunca había jugado Contra esto Bueno Voy a ir igual Nunca he jugado Contra esto Nunca había jugado Con esto De combinación De Poké Me gusta mucho Lando Pero también Me gusta mucho Nailigo ¿Qué pasa con Nailigo? Que Gracic Light Molesta Lando sería Easy match Para Hitran Tengo como Pegar los Updos Intimidar A A A sus físicos Tengo Solo dos ataques Vale Es igual Arrejado Voy con Nailigo Quizás me esté Equivocando No Creo que Lando Creo que Lando Bueno Veamos Veamos Le advierto que Creo que es primera vez Que me enfrento a este arquetipo Y A ver Puedo ser Lando Por Hitran Porque Claro Tengo muchos Bueno Celeste Perdón Tiene muchos problemas Contra Hitran Entonces por eso Poloqué a Lando Nailigo Igual me convencía Bastante Le pegaba a todo Y era más rápido Que Urshifu Pero Gracic Light Nos puede Molestar bastante No sabemos Si puede ser Van Este partió Con Hitran Si Hitran Molesta bastante Ok Boys ¿Qué hacemos? ¿Puedo tirar Alarido ¿Puedo tirar alarido? ¿Me voy a tirar Fuego Fato? No sé Le voy a tirar Truco ¿Vale? Le voy a tirar Truco Por si es Chucaberry Por si es Chucaberry Así con Lando Cuando entra Atrás Le pegamos Bien Ojalá No fallara Fuego Fato ¿Ya? Me sentí cómodo A tirar Fuego Fato Porque Me tiró Al Hitran Delete Ya no hay Flash Fighter Que puede venir En Switchin Vale Ok Conecto El Fuego Fato Luego Podríamos Pular Snart Ojo Que No sabemos Por quien fue Aguántalo Mi problema Es No era Globo Helio ¿No? Ustedes saben Que soy despistado No sé No sé Si hace Dynamax Alando Porque Estoy obligado Porque Gracias Terrain Entonces el Ercoin No pega mucho Pero está Mono de defensa Va a pegar Al arido A veces No Es que me hizo Fake Out ¿No? Voy a hacer Protect ¿Vale? De momento Pero es que Claro Gastaría Otro turno Y seguramente Va a tirarme Voy a hacer Protección ¿Vale? Afanado ¿Vale? Ok Ok Cambiará Lando Viendo que ya Vio que tengo Fuego Fatuo Ojito 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 La teche Pero no funciona Mucho acá Medio pera No De momento No ¿Vale? Otro Maxi Es ¿Vale? ¿Vale? quemó al ando o direccionar puede cambiar no creo que se deje quemar hablando tan fácil otra larido y un danza espada vale está arriesgado voy se está arriesgado cambia te puedo quemar ok no cambia que más puede ser lando ser más rápido o hizo youtube quizás ok soy más rápido y está menos 2 el hitran y puede le queda quedar a más 2 de defensa ahora tiró la avalancha no crit porfa quita bastante ok ok lo importante es que soy rápido lo puedo quemar ahora el tema de hacer dain es que solo tengo rock y tierra está más 2 de defensa que voy a intentar hacer fuego fútbol a pegar avalancha ok vale 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 no falles no falles por favor importante no falles no falles si lo flincheas te amo si lo flincheas te amo let's go habrá que esta mona defensa terremoto hay graci terrain hay graci terrain no me mata está quemado ahora si desaparece el graci que no lo he ido contando eso es may be may be siempre cuento los terrenos pero se me ha ido voy a colocar al lado no sea o el arregla un en un se chinín ok todavía no voy a hacer protección será el momento es que no me va a mostrar el último pokey huevon que es será avalancha vale vamos a hacer avalancha ¿Cómo gano este match? Podría pegarle a Lando para llevarme la Speedmiss, osea la habilidad del Spectre, ahora puede que entre Rilabun también, y voy a hacer Protect ¿Vale? Desea de aguantar, está a menos 2 el Heatran, el tema es que Rilabun podrá matarme al Spectre con un fito impulso quemado, estando quemado El más uno Pero lo aguantaré, yo si yo creo que lo aguanto, el tema es que no aguanto, luego en fin impulso Voy a hacer Protección ¿Qué puede quedar atrás hermano? Ayuda, 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 ayuda Es que tengo miedo que quede Zap 2 Y no looks video Bien, buena, buena, buena ¿Creen que aguante? En ese rango, el estando quemado Va a pegar por la Sombra Y un Max Airstream ¿Vale? Perdón Ah, Dios mío ¿Qué es? Zap 2 Resursifu Vale, estamos bien, estamos bien Creo que Zap 2 era lo peor ¿Vale? Ya con esto ya... Diría que lo manejamos bien ¿Cómo matar a Heatran? Creo que vamos a tener que tirar de... De Bitbooth ¿Vale? De Celeste Ok, ok, está bien, está bien Fije, era mucho pedir, era mucho pedir Ahora, por favor, podré matarlo ¿Está salves? No, no está salves, es genial Debe ser ese objeto que potencia el ataque tipo planta Si no, tampoco me explico que haya llegado al Spectre Y ya empezamos con el Speedbooth Perdón, con el Abyssbooth Ahora, el problema es que no podemos proteger contra Uchifu Así que, por mucho que hagamos Protect con... Con Lando Igual está medio cabrón esto ¿Eh? Voy a hacer Airquake Porque claro, no puedo proteger contra Uchifu Y no expedeo ¿Vale? No expedeo A Uchifu todavía A Uchifu todavía Ok Creo que perdí ¿Eh? Creo que perdí, creo Vendekin también aguantamos esto ¿Vale haber hecho Protect? Probablemente sí Que luego como lo matamos weón No, perdimos, perdimos No tengo como Quizás Protect Lando Como Protect Lando la CIA Es que luego como le pego a Hitran A ver Quizás le he pegado dos veces a Hitran este turno Esto solamente a más uno, ¿Cachai? Tendría que ser Muy rápido el Hitran No señores Veamos, veamos Puede fallar un Daignia Ok, ok Es ok Siento que a ver Si sea Protect con Lando Claro, ha guardado un turno Y luego él estaba obligado a ir por Lando de nuevo O Sucker Punch O atacar ¿Eh? Yo que ir probablemente por Sucker Punch Estuvo muy peleado bebé Estuvo muy peleado Si, entiendo Hubo muchos turnos Para ir contra Hitran Quizás debí ir antes contra Hitran Pero igual No sabía que otro Pokémon tenía Podría tener Zapdos Por ejemplo Si tenía Zapdos Y mi Lando estaba en rojo Estaba en 25 HP Si era Zapdos Al Lando lo perdía Me tiraron de Igne y perdía O Vendaval Entonces Igual estaba sujeto a eso Más futuro tenía Celestila Porque tenía Max Airstream Pero no creí que Hitran Iba a darme tantos problemas al final Vale de vez, entonces Nos estamos viendo Próximamente ¿Vale? Ahora voy a dejar de subir videos Esta semana ¿Vale? Vamos a ver la próxima semana Con esto me despido Y nos estamos viendo ¿Vale? Nos vemos Chau chau